Información educativa al servicio de todos. ¿Te interesa conocer textos e información sobre cómo mejorar las prácticas de aula o cómo aplicar las nuevas tecnologías en la educación o documentos sobre pedagogía o política educativa? ¿Te gustaría saber dónde encontrar cualquiera de los informes del Congreso en relación con el sector educativo desde 1886 o leer las memorias de todos los ministros de educación que ha tenido el país? Pues el Ministerio de Educación tiene a disposición de los ciudadanos toda esa información en su centro de documentación. Investigadores, docentes, estudiantes y, en general, cualquier persona interesada puede acceder a esos documentos de manera virtual a través de la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co o presencial acercándose a la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio en la calle 43, número 5714 en Bogotá y a hacer sus consultas en la sala del Centro de Documentación de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Es la oportunidad para estar al tanto de todos los avances que se están dando en el sector educativo y que pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación en el país. Es material educativo al servicio de todos.